Sería que según la Organización Mundial de la Salud en su Live Life, Vive la Vida, que es su campaña, ellos refieren también la fortaleza de las aptitudes socioemocionales, que infortunadamente desde casa todo lo que tiene que ver con pautas de crianza, el dejar a sus hijos, el no poner límites, el no tener un acompañamiento coherente sino permisivo, está demostrado también que hacen que se empiece a deteriorar todo el sentido de vida de la persona, cuando de una u otra forma digamos que han tenido todo fácil, ha sido muy sencillo, las familias solo suplen esas necesidades, es allí donde digamos que el valor a la vida también empieza a disminuir y no se hace una buena gestión de todo lo que tiene que ver con sus procesos socioemocionales, eso sería muy importante y lo que no se debería hacer es por ejemplo esos padres de familia que infortunadamente toman partido y no están o esas madres de familia que infortunadamente no hacen un acompañamiento o no están con tiempo de calidad, sería el momento para sensibilizarlos e invitarlos que pues para que hagan ese acompañamiento a veces no solo es apoyar a sus hijos desde un aspecto económico que si bien es importante no podremos decirlo y desconocerlo, también se hace relevante el acompañamiento emocional, el acompañamiento de su papá, de su mamá, es de vital importancia para que más adelante no tengamos que contar infortunadamente historias asociadas al suicidio, aliviación suicida, sin embargo aunque muchas fallecen y cometen el suicidio consumado son muchas más las personas que lo intentan y fracasan en obtener el suicidio consumado, o sea que sea letal y que acabe con su vida, esto permite que estas personas puedan tomar tratamiento y salgan de esa condición y que aunque estén en un riesgo latente, más adelante digamos que se minimice esa conducta suicida y puedan formar proyectos de vida, tener digamos que una consecución de objetivos y por supuesto una mejor gestión de todo lo que tiene que ver con sus emociones y su toma de decisiones a partir de la misma autoestima que necesita la persona, y por último la Organización Mundial de la Salud refiere detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas con conductas suicidas, hacer seguimiento, muchas personas llegan a consulta y en una consulta digamos que se sintieron bien, pudieron experimentar una serie de herramientas a nivel desde la psicología,